¿Qué es ITCAF? ¿Nos podrías explicar qué es ITCAF? Mira, hacemos el ayuno, nos ponemos ciertas restricciones que en situaciones normales estarían totalmente permitidos ya sea comer, beber, relaciones maritales pero la vida no para, es decir, seguimos trabajando, estudiando, emblocados en la vida mundana y sus necesidades pues lo que se hace en el ITCAF es poner una restricción de más alejarse totalmente de ocupaciones diarias y hacer un retiro en la mezquita donde lo primero y lo último es adorar a Dios glorioso en soledad donde el objetivo es adoración total súplica, comunicación, agradecimiento, arrepentimiento, etc. con el creador alejado del ruido rutinario ¿Y por qué en la mezquita? Pues la mezquita se creó para recordar a Dios soberano y tenerlo presente pues ir a la mezquita supone que nos alejamos de la familia del ruido diario, trabajo, amigos, etc. y nos quedamos en soledad solo en el sitio ideal que es la mezquita donde nadie nos molesta para dedicarnos en alma a Señor Altísimo el propósito de religión es que tengas cercanía y conozcas a tu creador y adorarle es la manera de comunicación con Dios Altísimo uno y único y si queremos conseguir todo esto lo único que nos impide son las ocupaciones diarias, sociales, trabajos, deseos, responsabilidades, etc. Pues por ello decidimos durante X días separarnos y retirarnos en soledad en la casa de Dios Altísimo que es la mezquita para reconsiderar, suplicar, reflexionar refrescar la fe confesar, prepararnos así que el propósito del mes de Ramadán definida en una palabra sería takwa es decir, temor de él y obedecerlo siendo consciente de rendir cuentas del día de juicio final entonces para llevar esa adoración del ayuno a su nivel final de excelencia es itekaf el retiro espiritual en soledad esa es la finalidad el ayuno y el itekaf no pueden estar separados es decir, si queremos hacer itekaf también es necesario que ayunemos sea en Ramadán como si fuera de Ramadán además, el itekaf no es algo nuevo siempre ha existido en sus formas cuando se iba a construir la cava, la casa sagrada se dijo en el Corán Abraham la paz y bendición Dios Altísimo sea con él construye la cava para aquellos que solo adoren a Dios uno y único y purifican la casa de todos los actos de la idolatría para que realicen el rito de circunvalación oren, inclinen y prosternándose y realicen itekaf ahora nosotros hacemos poco tiempo pero antes duraba mucho más tiempo y días el itekaf se puede realizar durante cualquier momento de Ramadán o fuera de él también es válido y permitido por el tiempo que se desea puede hacerse un día una noche o varios días pero siempre acompañado del ayuno y tenemos diversos hadices donde vemos que la práctica del profeta Mohammed la paz y bendición del Dios Altísimo sea con él que se sentaba en diferentes tiempos y días pero profeta sentaba más en últimos 10 días y es la asumna establecida la causa de que se hiciera los 10 últimos días tuviera más fama es que hay probabilidades de la noche del decreto hay más bendiciones es la última parte del mes de Ramadán quedan pocos días se marcha a Ramadán y en esos días profeta se dedicaba mucho más tiempo quedándose noches despiertos y además también despertaba a la familia para que aprovecharan así que cada persona lo realizará según la disponibilidad que tenga y los días y lo establecido por Dios glorioso es que el itikaf lo hagamos en la mezquita ya sea hombre o mujer está prohibido las relaciones maritales estando en el itikaf y el retiro espiritual debe ser en condiciones normales en la mezquita respecto a las mujeres también debemos de facilitar para que ellas puedan realizar el itikaf en la mezquita el retiro espiritual facilitándole espacios con separación por ejemplo en Pakistán los salafistas lo organizaban de manera muy buena sitios con separaciones para ellas y se sientan igual de importante en las mezquitas desgraciadamente hemos roto hace siglos la conexión la conexión de las mujeres con la mezquita cuando en la era de profeta Mohammed ellas sus compañeras sus mujeres desaban todas las oraciones y acudían en las mezquitas como una más y en viernes en el sermón de viernes exclusivamente las mujeres de profeta la paz con ellos realizaban el itikaf en la mezquita pero si vemos que no hay comodidad hoy en día o circunstancias o mezquitas están lejos o por tema de COVID situaciones dificultad como última opción que lo realicen en la casa retirando en una habitación y lo mismo sería para los hombres y las narraciones que vienen que dicen que el mejor sitio para la mujer la oración es que lo haga en su habitación no hay que interpretarlo que si reza en la mezquita sería menos recompensa lo que se intenta decir en esas narraciones respecto a las mujeres que no le gusta salir fuera de casa así que si hacen la oración y además y demás adoraciones en casa pues Dios Altísimo no les disminuirá la recompensa es decir lo recompensará igualmente en la era de profeta como dije antes las mujeres eran muy activas y el profeta decía no las paréis si las mujeres quieren venir a rezar a la mezquita ya que es un entorno especial y sus compañeros así lo mantuvieron su ejemplo en el tecaf aprovecharemos momentos para hacer diques reflexionar súplicas arrepentir gratitud pensar en lo que hice en lo que haré qué debo mejorar el juicio que nos espera leer el salado corán con traducción es decir exégesis para mejor entendimiento oraciones voluntarias de madrugada también estaría permitido leer los libros para entender mejor la religión o libros de hadís reflexionar prepararnos para salir de ahí como mejores personas con las pilas recargadas pero en todo en todo momento estando en el tecaf toda nuestra actividad tiene que ser relacionada con adoración y el centro de ella debe ser Dios Altísimo Uno y Único estamos con el propósito de entender mejor la religión y practicar no solo estar pegando cuatro cabezas al suelo o estar charlando y no perder tiempo en cosas absurdas ya sea dentro de tecaf como si es fuera y como dijo profeta Mohammed la paz con él si quieres ver el buen ejemplo de alguien practicando el Islam es que esa persona no participa no pierde tiempo y deja de lado todas las cosas absurdas sin propósito otro de las cosas a tener en cuenta que no saldremos de la mezquita a no ser que sea por necesidad como por ejemplo si tenemos que ir por la comida o comer en casa o ducha o restaurante o citas importantes imprescindibles etcétera situaciones importantes y necesarias pero tenemos que evitar salir lo máximo posible y estar concentrado en el objetivo y estar dentro de la mezquita esta adoración exige que nos desconectemos de lo mundano y también debemos de evitar sentarnos en grupos o rezar en grupo las oraciones voluntarias vamos que a pesar de que si estamos rodeados de personas debemos de intentar estar en soledad con nuestro creador ya que en ITCAF el retiro espiritual la adoración es individualmente por cierto igual que el ayuno está prohibido en la menstruación ITCAF también lo sería si algún momento por necesidad extrema tenemos que abandonar el ITCAF no habrá compensación ya que es una adoración voluntaria pero si alguien lo hace sin causa ninguna es muy detestable ante Dios Todopoderoso las cosas hay que tomarlas en serio más en temas de adoración si el musulmán desea realizar el ITCAF las últimas 10 noches de Ramadán deberá ingresar a la mezquita antes de que se ponga el sol que anteceda a la noche vigésima primera del mes y saldrá de la mezquita después de que se haya puesto el sol del último día de Ramadán es lo recomendable aunque ya digo horarios específicos no hay son recomendaciones la mujer puede visitar a su esposo o viceversa o incluso le acompaña por alguna urgencia durante su retiro se narró que Safia la esposa de profeta de la paz con ella que ella se acercó al mensajero de Allah y lo visitó cuando él estaba en el ITCAF en la mezquita durante los últimos 10 días de Ramadán ella habló con él por un tiempo luego se levantó para marcharse el profeta la paz con él se levantó con ella para llevarla a su casa pero aquí aconteció una cosa muy importante y debemos de aprender de esto y es una gran lección que debemos escuchar con toda la atención y ver la humildad sabiduría de nuestro amado profeta cuando profeta fue a dejar a ella a su casa y como era noche y oscuras dos hombres de Ansari pasaron y saludaron al santo profeta y le vieron con una mujer el profeta dijo no hay necesidad de pensar mal esta es mi esposa Safia estos dos compañeros preguntaron sorprendidos Subhanallah alabado sea Dios altísimo mensajero de Dios tu sentencia fue muy dura para nosotros es decir como vamos a pensar eso de ti eres el mensajero de Dios uno y único el profeta dijo el diablo corre en el cuerpo humano como la sangre tenía miedo de que pudierais confundir alguna infundir alguna sospecha en vuestros corazones alabado sea Dios si el profeta da explicación a pesar de su estatus tú y yo no somos nadie así que cuando ocurran situaciones similares debemos dar explicaciones para evitar cualquier sospecha o el mal estado por último vuelvo a recordar el etikaf implica la dedicación del alma a la adoración exclusiva de Dios altísimo el apartamento de los demás de personas y el distanciamiento de todo lo que se distrae y aleja de la invocación de Dios altísimo y su finalidad es llevar el ayuno a su plenitud excelencia en adoración retirando exclusivamente para Dios altísimo en soledad el profeta solía ordenar que se armara una especie de carpa en la mezquita y él permanecía en esta alejado de la gente totalmente y aceptándose a su señor para poder estar solo con su señor en el verdadero sentido de la palabra en una ocasión él realizó su itikaf en una carpa pequeña y colocó una alfombra de juncos en la puerta así que hoy en día podemos hacer las separaciones según las circunstancias y la capacidad del lugar y la facilidad que tengamos ya sean cortinas carpas cuerdas etc la cuestión es estar en soledad para recordar a Dios uno y único todo esto fue para alcanzar el espíritu y el propósito de itikaf y es lo opuesto a lo que se hace las personas ignorantes hoy en día por lo que en lugar de hacer itikaf se convierte en un lugar de reunión encuentro y charlas con la gente esta es una de las cosas y itikaf como lo hacía nuestro amado profeta es totalmente diferente él solía permanecer en la mezquita todo el tiempo y no y no lo dejaba a salvo para hacer sus necesidades Aisha que la esté complacida con ella dijo él no entraba a su casa mientras realizaba el itikaf salvo cuando tenía una necesidad básica lo que os dije al principio las necesidades son totalmente diferentes ahí está permitido profeta Mohammed se aseguraba de permanecer limpio y por nosotros también debemos de cuidar nuestra higiene igual que él lo hacía este hadith que os voy a contar nos enseña la importancia de higienizarse colocarse perfume lavarse peinarse etc y Aisha que hablaba este complacido con ella dijo el profeta Mohammed solía inclinar su cabeza hacia mí mientras cumplía con el itikaf en la mezquita y yo peinaba su cabello cuando me encontraba menstruando o incluso yo lavaba o etí